y así se vive la intensidad del fútbol liga latinoamericana juan jaramillo de profe chicago azteca versus windy city when they say that mario chivas like mario staff bad ball control emily one touch to regal regal with the tiki taka back to george real with the restart down the left fake fake dribble dribble sex toys alicia emily emily ocho zapatito 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 and you know when i guess you usually like bring and then like you get the burn that's not like that the burning part oooh so like yeah it's like you're brushing your teeth go oooh 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 i'm gonna miss you i'm gonna miss you i'm gonna miss you i'm gonna miss you i'm gonna rigo 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 emily with the ball control back to rigo ahora con sex toys sex toys loading up bium zapatito ramon with the steel falta sobre ramon vamos jesus i think behind the squares on the side is where you can shoot yeah they should have added a line they should have a line i think that's what i'm doing oh ochoa portero zapatito where is he? erica crack Emily, take it! Take it! Defensa eso! Alex! Alicia! La pisa! La caricia! Busca! Busca! Cambio de cancha! Zaaa! Zapatito! Steph! Dribble, dribble! Oh, bad pass! Postezazo! Regal! Ochoa! Portero! Aro! Ochoa! I'm gonna messi! I'm gonna step! Erika! Stolen by Alicia! la presión, la presión Steph con la turn está bien la pisa, la caricia otra vez la pisa y se la apuntean, le cae a Alex la recoge busca, busca se la presta Mario pero la recoge Emily, Emily down the line for I don't know his name back to Alex big switch to Steph Steph down the line for number 12 what's your number 12? Aaron Rigo with a croqueta and then a 360 roulet through ball intercepted by Ramon back heel block what a step over Aaron Aaron with the defense what a step on the line for a shot what a step Alicia looking for a shot Rigo I'm going to miss you I'm going to Rigo I'm going to miss you I'm going to Rigo I'm going to Macy I'm going to Rigo and with the defense back to Rigo from the back from the back wait for the exit couldn't find it stuck in the corner falta hands off the wall man Rigo Rigo you got Rigo look up you can shoot you can shoot you can shoot I'm going to Macy I'm going to Alex out on Erika Erika looking for Mario cut out by Ramon Ramon takes on one passes to Erika Erika loading up the shot off target Ramon with the turn Alex with the control the pressure by Sixtos intercepted by Rigo oof esa velocidad penal 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 penalty tarjetazo fuera 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 Alex subs I need a mag reloading Rigo on the spot I'm going to Macy stop hot hot Rigo crack 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 one zip crash going eventually have a dose which is final ¡Suscríbete al canal! ¿Already? I'm already wet bro TMI PG-13 man Good press Aaron with the turn What's that guy's name? Gio Gio with Ramon Ramon La pisa La caricia Recorta pa dentro Controla Se la presta Stephanie Stephanie Look Looking for a Gio Gio Looking for Steph Steph with Aaron Rigo 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 with a double croqueta Trying to find the exit Finding the exit I got a Mezi I got a Mezi I got a Mezi I got a Rigo 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 Oh Mezi 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 off the wall Karate Tortuga Ninja ¡Hola! ¡Cut! ¡Hey Ramon! ¡One sec! ¡One sec! ¡Good Jesus! ¡Sapatito, Alicia! ¡Oh! ¡The cut! ¡The block! ¡Sapatito! ¡Defenazo! ¡Rigo! ¡Yum! ¡Ancada Mezzi! ¡Ancada Geo! ¡Ancada Mezzi! ¡Ancada Geo! ¡The rebound off the wall! ¡The ricochet! Picked up by Emily! ¡Nope! ¡What about... ¡Hey! ¡Sixtos! What's that guy's name over there? ¿With the ball? ¿No? ¿No? ¿Navi? ¡For sure! ¡Navi! ¡Ancada Mezzi! ¡Ancada Mezzi! ¡Ancada Mezzi! ¡Ancada Navi! Fabian? ¡Oh! ¡For sure! ¡Rigo! ¡With the steel! ¡Of! ¡Of! ¡Saa! ¡Ocho! ¡Por tenor! ¡Zapatito, Emily! ¡Zapatito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Amazing! ¡Counter! ¡Muchachas! ¡Yo, let's get a tenis! ¡Ochoa! ¡Portero! ¡Ochoa! ¡Portero! ¡También, tú también! ¡Ochoa! ¡Portero! ¡Ochoa! ¡Portero! ¡Muchachas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No estábamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Erika! ¡Gracias! I'm going to miss you, I'm going to miss you. Supportazo! Supportazo! Crack! Crack! Rego! Defensazo! Alicia! Crack! Emily with the press. The pressure, the pressure. Going down, ball. See ya! Oh, what a steal. 3v2! 3v1! Zapatito! Somebody has to be there to pick that up. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! oh what a ball control zapatito postezazo you got faith to shout on those buddy I'm gonna miss you I'm gonna real stop I'll that's all Bobby I'm crack assistant to the real coach Julian about to make subs I'm 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 ahí tiro ocho va portero a verba un gran mes y ocho va portero zapatito un gran mes un gran mes un gran mes un gran mes ocho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!